Ok, ahí está. Buen apetite. Y prueba la pasta de maruchan sin caldo con yogur griego y wasabi. Hola amiguiners, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer este video... Uy, eso es normal. Me he tirado un pedo. Amigos, el día de hoy, como le hicieron bien en el título, vamos a hacer combinaciones extrañas de ustedes, amigos. Ustedes me escribieron muchos comentarios de combinaciones extrañas que ustedes hacen. Bueno, para ustedes no son extrañas, pero pues para personas que nunca han probado ese tipo de combinaciones va a ser extraño. Bueno, ahora que lo piensen, yo creo que no he hecho combinaciones extrañas. A ver, pensaron. Yo creo que no. Pero bueno, esto va a ser una nueva experiencia para mí, aparte del video pasado en el que hice combinaciones extrañas de McDonald's. Y si sos nuevo en este canal, me presento. Mi nombre es Chequi y bienvenidos a Coco Chiqui. Tú sabes, ya tú sabes cómo es la cosa. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones que apenas yo suba un video, así de rápido pueden ver el video y comentar. Y yo ahí de un solo te respondo, en serio, amigos. Todas las personas que siempre llegan temprano, yo siempre hablo con ustedes, les comento. Porque ustedes de verdad son lo mejor que hay en la vida. Y también les quiero comentar algo así súper lindo que me ha pasado, de verdad estoy muy agradecida. Es que en Instagram hicieron dos cuentas que es Chequi.fans. Y Chequi.fans, de verdad, agradezco mucho por estas cuentas, de verdad. Sé que una persona de ellas es Alisa, ella es española, de verdad, amiga. Muchas gracias, hermosa. Te mando un besote y un abrazo. Y pues, vamos a comenzar. Amigos, aquí tengo... Estos papelitos, como pueden ver. Y son de sus comentarios, de combinaciones extrañas. Entonces, si saco tu papelito, de verdad te agradezco por comentar y por tus buenas vibras. ¿Cómo es que hacen? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué está pasando? Vamos a escoger este papelito. ¡Oh, wow! Es de Villegas Barba. Bueno, y dice... Hola, una combinación extraña que me gusta hacer es el del plátano con atún. Plátano maduro o plátano verde. O será patacón, porque nosotros aquí usamos plátano verde que se hace patacón, ¿me entienden? Vamos a hacer dos entonces, porque a la hermana le gusta comer jamón de pavo con limón y chile en polvo. Eso es extraño, pero bueno. Pero pues, será tu decisión. Jaja, saludos. Muchas gracias, amiga, por enviarme este mensaje en Instagram. Y pues, vamos a hacer esa combinación. Plátanos, yo compré estos, como pudieron ver, los verdes, con atún. Vamos a probar estos hoy. ¡Mmm! Se siente un poco limón. Muy bien, vamos a ponerle atuncillo. Tenemos el atún. Vamos a ponerte en el plátano. Seguro no le tengo que echar tanto atún, porque me sabe más atún que a plátano. Lo comería. Es una buena combinación. A como como atún con galleta soda, atún con pan. Ustedes se referían a estos plátanos, ¿cierto? O se referían a plátanos tipo patacón, que es tipo un plátano majado y frito. ¿Cierto o no? Me gustaron mucho esos plátanos. Plátanos solos. Muy bien, muy rico. Plátano con atún. A lo que me refiero es que no sabe mal. Y si hay plátanos y si hay atún, yo lo puedo juntar y lo puedo comer. No es como, uh, ¿me entienden? Bien. Nuestro jamón de pavo. Y le vamos a poner limón y chile. Es que luego me caen mis ojos. En mis ojos celestes y amarillos y verdes. Como vieron, compré tajín para mí. Amo el tajín. Es el único que había. Ya no puedo con lo picante que comí. Lo vamos a enrollar como así. Y lo vamos a comer. Yo creo que ese no era el chile, ¿verdad? Bueno, él me dijo chile en polvo. Obviamente sé que es polvo, pero no había chile en polvo. Entonces tuve que usar esta opción. Los que te dan para la pizza. Estoy mordiendo ese chile y no me causa una buena sensación. Entonces, el pavo con el limón está muy rico. Supongo que si encuentro chile en polvo va a saber más rico. Pero con esto, no, 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 no. Le doy un pontaje de 6 puntos. Tengo el papelito. Vean que ya no estoy viendo nada. Bueno, este comentario es de usuario de Gogle. Yo como maruchan con salsa y mañonesa. Suena raro, pero es rico. Con salsa. ¿Qué se refiere con salsa y mañonesa? Con salsa. Salsa de tomate. Yo vi muchos comentarios que me decían maruchan con mañonesa. Ok. Vamos a hacer esa combinación. Mi maruchan. Y le vamos a poner mañonesa. Esa canción de verdad es mi infancia. Ma... Mayonesa. No me la sé. Pero literal, yo lo bailaba cuando estaba pequeña. Con mañonesa. No sé cómo nos irá. Aquí vamos. Bueno, mi mañonesa es con limón. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con limón. Entonces... ¡Oh, Dios mío! He descubierto América. Amigos. Personas. Muchas gracias por recomendarme esto. ¡Wow! ¡Wow, amigos! Personas. Muchas gracias por recomendarme esto. De verdad, me encantó. Está delicioso. De hecho, cuando yo estaba leyendo sus comentarios de combinaciones extrañas, muchas personas me dijeron maruchan con mañonesa. Yo es como... ¿Es en serio? Maruchan con mañonesa. De verdad que no hay que juzgar a un libro sin haberlo leído. Muy mal, muy mal, Cheki. Pero en este caso no hay que juzgar esta combinación sin haberlo probado. De verdad. Amigos, pruébenlo. Estoy en shock. Qué bueno, qué bueno. Me gusta esta combinación. De verdad que le voy a dar un 10 de 10. Se lo merece. Ok. Este comentario es de Kpop Vision. Yo como pechuga de pavo y le echo azúcar por encima y me lo como así. Esta va a ser mi segunda combinación con pechuga de pavo. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos nuestra pechuguita de pavo. Le vamos a poner azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! La negra tiene tumbado. ¡Pi tumbado! Creo que se me regó un poco. Y van a venir las hormigas porque aquí las hormigas abundan. ¿Quién quiere hormigas? Yo se los regalo. Aquí está con mi azúcar moreno. Que es así. Ahora vamos a... ¡Tirin, tirin, tirin! Aquí tiene... No me gusta mucho porque es este tipo de azúcar que es como... No es molida. Si fuese molida seguro que sabe bien. Es que no me gusta esa sensación de morder el azúcar, ¿me entienden? Por mi azúcar le doy un 5. No. De Diana Pérez. Pasta o espagueti con salsa valentina. Bueno, salsa valentina solo en un supermercado de Costa Rica lo he visto. Así que vamos a comprar la salsa de valentina. Pasta o espagueti. Supongo que es como... Así, simple, ¿verdad? Como... Tengo la pasta, lo he hecho a hervir y ya listo. Así sin sabor, ¿cierto? Y lo he hecho a valentina. Así es, Diana. Bueno, vamos a comer pasta con salsa valentina. Vamos a hacerle. Amigos, aquí tenemos mi pasta. Voy a echarle salsa valentina que la amé. ¡Meu amor! ¡Mi amor! Trin, tirin, 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 tirin. Que let me know, let me know. Bate, que bate, que bate chocolate. ¡Oh, por Dios! Vean qué apetitoso se ve. Rosadito. ¡Oh! Esto está perfecto para hacer un prank. Para hacerle una broma a personas y decirle... Mira, te hice una pasta en salsa tomate con trocitos de tomate exquisito. Que te va a encantar. Y pues no, es picante. Bueno, vamos a probar. Uno, dos, tres. A comer. It was at this moment that you knew he fucked up. ¡Uf! Apenas me lo puso en la boca. Inhalé todo ese picante. Pues no le puse mucho picante, ¿verdad? No, por Dios, le puse mucho. Voy a tomar agua. La verdad es que sí me lo comería con salsa valentina, pero muy poco. Y como que tenga más cosas esta pasta. No así sola, porque siento que es muy simple el sabor. En esta situación le doy un... Otra vez. Te doy un 5. Bueno, les quiero contar un secreto. Es que ahorita estoy en el parqueo de más por menos. Porque fui a dejar a mi hermano. Y luego me vine aquí y estoy grabando el video. Hola. Hay un chico guapo ahí. Que no quiero que me vea así grabando. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Volvió a ver! ¡Vete, vete! ¡Chao, cariño, chao! ¡Oh, oh, oh! ¡Volvió a ver! Es que no sé qué estás viendo. Está viendo algo en el carro. Está revisando el carro. Ok, ya. Este otro papelito dice... María Jimena González Franco. La combinación favorita mía es banana con atún. Muy bien. Ya tenemos dos combinaciones de atún. Esto me suena algo extraño, pero vamos a hacerle. Dale. Banano con atún. ¡Híjole! ¿Cómo vamos a comer esto? ¡Dios mío! Sí, vayan rezando por mi baño, mi servicio sanitario, por mi estómago. Por todo. Aquí va, amigos. Por ustedes. Porque los amo. Porque los quiero. Por salud. La que sigue comiendo. ¡Oh, por Dios! Me encantó esta combinación. Bueno, no me encantó, pero me gusta. Lo tolero. ¿Cómo combinar el banano con algo salado? Pues aquí está la opción, amigos. Con la lata de atún. Con proteína. La verdad es que me ha sorprendido esta combinación. El banano con el atún le doy un puntaje de 8. El banano con el pan le doy un puntaje de 5.5. Lente de papelito. Esto es largo, ¿eh? Daniel abre. Yo hago la combinación de ketchup con lentejas. Lentejas. Ok, tendría que hacer lentejas. Y eso tarda mucho. Es un largo proceso, ¿cierto? ¿Hay lentejas ya hechas? Bueno, vamos a buscar lentejas hechas, entonces. Sí sé que suena asqueroso, pero en verdad sabe rico más el arroz. Ah, con arroz. Pede, amo tus videos y eres la mejor. Punto. Corazón. Muchas gracias. Gracias por tu apoyo. Oh my God, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mi arrocito. Ahí está, vamos a ponerle calza a ver. Uy, ¿qué fue eso? Ok, ahí está. Buen apetite. Le doy un puntaje de un 5. Es como una situación cuando no hay nada de comer en la casa, pero hay arroz y lentejas. Entonces, no tienes con qué combinarlo más. Cuéntenme, ustedes comen lentejas con arroz y salsa de tomate. Cuéntenme. Verónica A.L. Pan con banano. Vamos a ver a qué nos sabe el pan con banano. Tenemos nuestro bananito por aquí. Ustedes, ¿cómo le dicen en su país? Cambur, guineo. ¿Guineo, verdad? También, ¿o no? Con pan. Así es como lo comen ustedes. Ya sé que ustedes lo partirían en tajaditas y así. Pero pues, cuando uno está en una carrera, tiene que comérselo así, ¿cierto? Es como, ¿qué, cómo, qué, cómo? Banano. Pan. Bien. ¿Qué te diré? O sea, sabe muy rico por el banano, porque toda esa combinación lo que más le da sabor es el banano. Pero no sé. No haría esa combinación. La verdad es que no sé, no recomiendo esta combinación. No me gustó mucho, pero lo tolero. Bueno, como pueden ver, yo no soy tan picky con la comida. No es como que me disguste todo tipo de comida. No. En realidad, la comida siempre es bienvenida, ¿cierto? Es de María Fernanda Rubio Machado. Haz el probando mezclas extrañas y prueba la pasta de maruchan sin caldo con yogur griego y wasabi. Por favor, recen por mi estómago. Recen por mi baño. De que no suceda nada malo y que no se taquee. Ok, amigos, vamos a probar esto. Vamos. Este es maruchan con yogur griego y wasabi. Yogur griego. ¿Y por qué está tan blanco? ¡Wasabi! Es porque necesitamos combinar esto y que ustedes lo vean. Pueden ver el color. Está como un color musgo. El color musgo está la cosa... Ok, aquí vamos. Está lloviendo. Escuchan bien. Por si no han probado el wasabi, esta cosa verde no es como la valentina que te deja prolongadamente esa sensación de picante. El wasabi es como un picante... Y ya, y se va. Tan picante que como que te entra por la nariz como unos tres segundos y se va. Así es la situación, amigos. Están llorando. Están llorando. Vean, se van a salir a lágrimas Wow, persona, en serio Esta combinación Un 10 también Cuando yo leí ese comentario Me están hablando en serio, maruchan con yogur griego y wasabi Oh por Dios amigos, de verdad No les miento que eso está muy rico Ya nomás Estoy anonadada Estoy anonadada Eso es rimbombante Lamento decir esto, pero de verdad es un 10 de 10 No necesariamente que lo hagan con maruchan Porque yo sé que maruchan no tiene muy buena fama de que sea saludable Bueno, nada, eso es saludable Pero lo puedes hacer con pasta, amigos En la pasta le echas yogur griego y wasabi En caso de que no tengas con qué combinar esa pasta O en caso de que quieras sorprender a tu novia, a tu novio Para que sepan que vos de verdad sos un chef profesional O una persona muy creativa Hácelo En serio Hacele esa receta A tu novio, novia, tu mamá, tu papá, tu mamá, tu amigo, tu hermana Tu querida, tu querido Tu exnovio, tu exnovia Tu abuela, tu abuelito Bueno, no tanto para tu abuela y tu abuelito No le des mucho wasabi Échale un poquito En serio, háganme esa receta Y sorprendanlos con Esta es de Fabiola Quiroz Martínez Me dice, mango verde con salsa rosada Ok, vamos a hacer esa Ok, no me suena muy bien con salsa rosada Pero vamos a hacerle Aquí tenemos mi salsa rosada Que es un sandwich spread Esto es salsa rosada, ¿cierto? Aquí tenemos mi mango Oh, qué malo, Chucky, qué mal Bueno, ahí está Bueno, amigos, aquí está Mango con salsa rosada Eso es algo raro Esto es tan raro que ni siento la salsa rosada del mango Yo siento como que si solo estoy comiendo mango, ¿me entienden? Sin embargo, nunca en mi vida comería mango con salsa rosada Pero, hola, amigos No, yo quiero que esto esté aquí Para que se vea lindo Pero no se puede ¡Tarán! Me traje eso Para que se vea lindo el fondito Si no es un... Bueno, pero luego lo quiebro No, se está yendo No te alejes de mí Con, sin Con, sin, con, sin ¿Cuál se ve mejor? Me veo como Casparín, ¿cierto? Ahora no Ahora sí Ahora no Algo huele feo Yo creo que son mis patas No puedo moverme mucho porque, vean Se me quiebra esto Mi mamá lo ve y es como ¡Chequi! Me llama ¿Qui? Yo no fui Yo no fui y fue Michael Hola, amigos Estamos de vuelta Y ya tenemos nuestras cositas listas Aquí en la mesa Después de una travesía de encontrar la Nutella No encontré la Nutella que yo quería Como el tamaño que yo quería El tamaño ideal La familia ideal Uy, eso sigue pegajoso Entonces, lastimosamente no compramos Nutella Porque si me compro todo el tarro Pues yo no voy a terminar de usar todo el tarro Y nadie me va a ayudar a comerme todo el tarro Entonces, no Dije, no Hay que ahorrar Estamos en modo Hashtag ahorro Vamos a hacer esta combinación de Doritos Pero no tenemos Nutella Vamos a utilizarlo con salsa valentina Porque, pues, supongo que ustedes también han probado Los Doritos con salsa valentina Y eso es una combinación extraña, ¿cierto? Doritos con salsa valentina Aquí tenemos los Doritos La ida al súper me costó muy caro Ok, es el agua que se está calentando Todo me costó Veinte mil y algo de colones Eso quiere decir Más o menos cuarenta dólares Ey, qué par... Ah, yo, qué estúpido ¡Auch! ¡Oh! Yo creo que es primera vez Probando salsa valentina ¿Cómo la hacemos? Mucho, así, mucho Creo que necesito un plato para Shake, shake, shake Ustedes dirán Le pusiste muy poco, shake Esto es mucho, ¿no? Ya se me hizo la boca agua Ey, sartén Vas a seguir haciendo ese sonido, amigo Provechín Oh, por Dios Amo la salsa valentina ¿Qué es esto? Wow Es como picante y ácido Yo amo lo ácido Y amo lo picante O sea, combinación perfecta Yo te doy un 20 de 10 Aquí así aplica 20 de 10 En serio Oh, por Dios Va a ser mi adicción Aunque pica mucho Pero Vale la pena Yo sé que esto Está súper caro Aquí en Costa Rica Y en México Es súper barato Pero así es Costa Rica Muy caro Bueno, para mis amigos de Costa Rica Les cuento ¿A qué sabe esto? Esto es como Salsa lisano Pero sin lo dulce De la salsa lisano Con mucho picante Porque es como un poco ácido Y picante Delicioso Para las personas Que les encanta lo picante Se los recomiendo, amigos Me gustó esta combinación Muy buena Que está rico Rico Rico, rico, rico Que está rico Yo te doy un 20 de 10 La siguiente combinación Es una que yo había visto Por internet Por las redes Que era Cheetos Con leche Para hacer tipo Cereal Lo han probado así A ver, amigos ¿Ustedes qué echan primero? ¿La leche o el cereal? Entonces, aquí está Vamos a comer cereal Uh Recapacita, mija Recapacita La verdad está muy rico La leche lo que hace Es como bañarle El sabor que tiene el Oreo Recapacita, mija Sabe como a un chito Sin sabor de queso La verdad es que no lo volvería a hacer Pero Eh, sabe bien Lo tolero Ok, cuenten cuántas veces dije Sabe bien Lo tolero Dije muchas veces eso Preferiría Comer los chitos Así Sabes que no hay nada más Au Uh, lo abrí No necesito un hombre en mi vida Aquí tenemos el Oreo Vamos a deep, deep El Oreo Una mantequilla de maní Vamos a probarlo Hay Oreo Que sabor a mantequilla de maní ¿O no? Mmm Esa combinación Yo creo que lo he visto En la película de Juego de Gemela ¿Cierto? O en alguna película Lo he visto Está muy rica esa combinación Me gustó bastante Le doy un 9 también Un 9 porque me ha gustado Uh Hemos concluido Piel morena Colombia Amigos Muchas gracias por ver este video Hasta aquí Hemos concluido Con estas combinaciones extrañas Que ustedes me enviaron Mi estómago está muy mal Por esta salsa Valentina Que me comí la pasta Y aún siento Ese picante en mi estómago Y pues amigos Me gustó bastante Me ha gustado mucho Hacer este tipo de videos Para ustedes La combinación Que más me gustó Fue Primer lugar El del maruchan Con mayonesa Número 2 Maruchan Con yogur griego Y wasabi ¿O no? ¿O sí? Bueno Y de tercer lugar Estas doritos Con salsa Valentina Y para aquellas personas Que están en casa Que querían ver esto Toma Con mimón Y salsa Valentina Y doritos Uuuu Bueno amiguinés Muchas gracias De verdad Por tanto cariño Por tanto apoyo Por sus mensajes Y no te olvides De seguirme En mis redes sociales Que está apareciendo Abajo En la descripción Y también En mi Instagram Que está aquí Pinchele 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 Cling 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 Y pues estaba Estaba leyendo Y escribiéndoles De vuelta En los mensajes De Instagram Y también Los comentarios De YouTube De verdad Gracias Gracias Se los agradezco Mucho Ustedes son Lo mejor De la vida También nuevamente Agradecerle A la página De Instagram Que se llama Checky.fans Y Checky.fans De verdad Me emocionó Bastante Me conmovió Mucho Muchas gracias Por tanto cariño Por tanto apoyo Nuevamente De verdad Y para ese agradecimiento Cuando lleguemos A 100.000 suscriptores Voy a hacer un giveaway Para ustedes Personas Que de verdad Que les tengo Que devolver A ustedes el favor Por ver mis videos Por compartir Porque han compartido Muchos los videos En Whatsapp En Instagram En Facebook Y bueno El comentario del video Es para estas dos personitas De aquí En Instagram Y otro comentario De YouTube Muchas gracias Les mando un beso Y un abrazote Y para que aparezcas En el siguiente video Comenta abajo Doritos locos Los doritos locos 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 Hola personas Es la Chela Aquí dándoles El reporte De parte de Checky Que me mandó Para decirles Que vayan a comentarle Este emoji La última foto De ella De Instagram Que ella me dijo Dele a mis amiguinas Que le comenten Esto Esto Entonces yo pues Bueno está bien Entonces yo Aquí le estoy haciendo caso Para que ella te mande Saludo a vos En el siguiente video Así que no te lo perdás Si quieres aparecer Hacelo Y también me mandó A decirte que No te olvides De suscribirte Al canal Activar las notificaciones Para que te lleguen La próxima vez Que ella suba video Y vos comentes ahí Y también Muy importante Que le des like Al video Que ella me dijo Muy importante Que le des like Entonces pues Ahí yo te estoy diciendo Que dale like Bien Bueno ya Chao Chequi Nos vemos Vamos a un corte comercial Y ya volvemos Y bueno amigos Creo que Ah no Creo que era Oreo Con cacahuate Cacahuate No 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 No